Ahora cambiamos de tema y nos vamos a la columna de los viernes, la columna que realiza la gente de la revista Crisis. Hoy vamos a charlar con el periodista Juan Pablo Hudson. Juan, gracias por comunicarte. Eduardo Pierce te saluda. ¿Cómo andás? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Un placer. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Juan, hoy charlamos en producción el tema central para tratar y realmente que es muy interesante porque vamos a hablar de lo que sucede en Rosario. La violencia, el aumento del narcotráfico, un tema que vos venís investigando hace mucho tiempo. Sí, tanto yo como la revista estamos investigando desde hace ya varios años el avance de la violencia en la ciudad de Rosario tratando de entender procesos que nos recientes y ahorita llevan varias décadas pero que en la última década se han desatado con una masividad como nunca se ha visto en la historia de la ciudad. Específicamente en el mes de septiembre, hace pocos días, el martes 19 de octubre, perdón, en octubre, asesinaron a Pacín Pérez, que es un arquitecto de 34 años, que vive en un barrio de clase media, que es a Rosita, donde está el estadio de Rosario Central. Bueno, fue asesinado después de un intento de robo de su auto. Dos jóvenes lo abordaron, desde la moto bajaron, le pararon. Joaquín pudo correr unos metros y murió en la puerta de su casa junto a su hija de dos años y su mujer. Un hecho muy doloroso para la ciudad que desató dos marcas muy masivas en los últimos días. Y este miércoles fue la segunda y tuvo un acontecimiento, creo que único, en la historia de la ciudad, por lo que yo no tengo registro, y es que asistieron repentinamente el intendente de Rosario, Pablo Joaquín, y también el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perot. Esto muestra dos cuestiones, Eduardo, que me parecen importantes. Por un lado, que los dos mandatarios entienden que la paciencia social en torno a la violencia, una violencia que ya lleva mucho tiempo, la violencia vital en la ciudad de Rosario, está demasiado tensa. La población ya no soporta la cantidad de homicidios que acontecen en Rosario. Y segundo, y esto me parece importante, hay que entender que no todas las muertes son iguales y valen lo mismo. Joaquín Pérez era un profesional, un arquitecto, un baño de clase media, donde no suelen ocurrir homicidios. Con lo cual, si uno revisa las estadísticas de la última década, sería una víctima inalipal. Porque más del 90% de los homicidios cada año, desde el 2013 para acá, ocurren en las periferias de la ciudad, y tienen como víctimas a las jóvenes menores de 35 años, pobres o indigentes. La sociedad, cuando ocurre, sobre todo en los sectores medios y altos, cuando ocurren sitios tan dolorosos, como la asignatura de Joaquín Pérez, logra una mayor identificación. Claro. Y no así, cuando se asesina a jóvenes pobres. Lo cual no significa que se haga con absoluta diferencia. Insisto con que hay un cansancio muy pronunciado en Rosario respecto a esta cantidad de homicidios anuales que va por encima de cualquier otra ciudad de la Argentina. Pero cuando ocurre con sectores, cuando tiene como víctima una persona de un sector medio, esto desata movilizaciones muy masivas, como la del año pasado y el anterior que hubo la semana pasada, y también un nivel de indignación que no se ve en otros casos. Si querés, podemos repasar algunas cifras de datos que le parecen importantes. A mí me parece importante, y además también se me ocurría preguntarte, ya hoy cuando coordinamos el tema, ¿cómo vive la sociedad? Porque uno desde Buenos Aires ve y escucha una cosa, ¿no? El crecimiento del narcotráfico, la pequeña Chicago, matan a fulano en un ajuste de cuenta, los monos se le ríen a los jueces y los amenazan en la cara. Y dice, ¿cómo vive Juan en Rosario? Una cosa es Rosario de los yates, del río Paraná, del monumento a la bandera, de los negocios hermosos, y otra cosa es la periferia. Como vos decías, comprendí un poco ahora antes de preguntarte. La mayoría de los asesinatos, los ajustes de cuenta a la base del narcotráfico se dan en la periferia y no tanto en la ciudad. Y esto, que ahora rebalsó, el baso ocurrió en la ciudad y en una persona de una clase media, media alta, por eso es que genera el impacto más grande en la propia sociedad rosarina. Claro, en 2016 también había habido un asesinato del hijo de un empresario de la ciudad y también desató una ola de movilizaciones también inéditas, como nunca vistas. Esto también muestra, como el caso de Juan Pérez, que la sociedad jala las calles cuando ocurren homicidios que afectan a personas que socialmente no se puede aceptar. Yo creo que, lamentablemente, la ciudad socialmente acepta el asesinato de jóvenes pobres, por acostumbramiento... Sí, sí. Es terrible lo que contás, es terrible lo que decís, es una realidad, pero es terrible. Sí, es terrible, pero creo que es así. Si uno analiza las estadísticas, ve, por un lado, que los suicidios y el hijo de robo, como ocurrió con Joaquín Pérez, son íntimos. El Observatorio de Seguridad Pública, un organismo de la ciudad de Rosario, analizó los asesinatos de enero a septiembre y reveló que tan solo el 2% de los casos de los homicidios hoy dirigió a un robo. O sea, nada. Prácticamente el año pasado fue una cifra parecida y yo, revisando hasta el 2013, encontré que siempre ha sido entre el 9% y el 13% de los casos. La gran mayoría de los homicidios obedece a conflictos al interior de mercados ilícitos y economías liberales, fundamentalmente en el narcotráfico. Después hay otro porcentaje también importante de casos de homicidios que son consecuencias de modos ultra violentos a través de las armas y de conflictos también en los barrios populares. más del 50% de los 146 casos que había registrados en septiembre en Rosario ocurrieron dentro de un radio geográfico de 500 metros de distancia respecto a la casa de la víctima. Es decir, murieron muy cerca de donde viven. Y si uno revisa después quiénes fueron los homicidas, también, no tengo los datos de este año, pero el año pasado, el año anterior, sí, también son personas que viven cerca del domicilio de la víctima. Esto muestra que no es que hay un grupo de personas que sale a matar a otros sectores sociales, a robarles sus pertenencias, sino que son conflictos al interior de barrios con muchos problemas económicos y donde circulan economías, dineros propios del tráfico de drogas ilegales. Sí. Y si querés te aporto un dato más, que también me parece escalofriable, es que tres de cada cuatro crímenes en Rosario este año fueron resultado de un plan previo. O sea que estaban planificados. Planificados. Sí, sí, sí. Estaban planificados. Entonces esto también abona a esta idea. Qué bárbaro. Creo ya muy consolidada de que la violencia letal, cuando hablamos de violencia letal, los homicidios, ocurren al interior de los mercados ilegales y de las economías del Tiro. Juan, te voy a molestar con una pregunta más antes y después te libero, porque también se me ocurría preguntarte cuando charlábamos y con conocimiento de la causa también, vos lo contaste, esto no es nuevo lo que pasa en Rosario, viene pasando hace muchos años, pasó el gobierno socialista, ahora gobierno peronista, y me hiciste una lectura muy interesante, que dijiste que era importante que esta vez estaba el intendente, estaba el gobernador. ¿Cuál es tu lectura? ¿Es una metodología electoral o podemos decir que están pensando finalmente desde las autoridades empezar a erradicar esta violencia en Rosario? Yo no lo atribuyo totalmente a las próximas elecciones, estamos a unas semanas de las elecciones generales, yo creo que la preocupación tanto de Perotti como del intendente de Pablo Hattin es la gobernabilidad. temen que esta ola de movilizaciones pasan disparando y que realmente la gobernabilidad está en peligro. Se entiende. Porque la acumulación de bronca, de malestar, de fastidio en la ciudad, como decía hace un año, y combinada con la pandemia y las restricciones, más la profunda crisis económica que atraviesa el país desde hace al menos seis años, puede crear un combo con consecuencias imprevisibles. Se entiende perfectamente. Se llegaron a poner el cuerpo en la marca e incluso a riesgo de que, no sé, fueron golpeados, de hecho fueron... Hubo incidentes, claro. Fueron un repugnado. Sí, sí, sí. Es porque entienden que hay un riesgo en la gobernabilidad muy grande. Juan, te mandamos un abrazo grande, un gustazo hablar contigo, ya volveremos a charlar, aparte de este tema tan apasionante y triste a su vez, porque es la realidad, pero digo, este tipo de investigaciones realmente apasionan y está bueno conocer a gente que trabaja en el tema como vos para poder graficar mucho mejor lo que sucede a no tantos kilómetros de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo. Te mando un abrazo, gracias, Eduardo. Gracias. Juan Pablo Hatson, periodista de la revista Crisis, investigador de lo que está ocurriendo Rosario. El avance del narcotráfico y lo que acaba de contar también, la preocupación de la dirigencia política por el poder, por la gobernabilidad.